estamos en este punto del ciclo vamos a verlo vamos a verlo porque está interesante la cosa se pone la cosa bien 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 bueno vamos a ver un par de cositas y creo que os va a interesar bastante sobre el punto en el ciclo en el que estamos y luego teníamos para ver xrt tía bake que me habéis hecho las peticiones las veremos en conjunto con el análisis de bitcoin y el resto de mercado vale bueno de momento el ltf vamos a ver cómo cómo lleva la semana que denota bueno dentro del ciclo nos están diciendo que estamos pasando a la parte de convicción a la parte de convicción vale a partir de aquí qué parte es esa dentro del ciclo esto es súper importante tenerlo en cuenta para que no nos perdamos un poquito yo estoy de acuerdo estoy bastante de acuerdo vale con lo que con lo que nos están poniendo aquí así que vamos a verlo pues aquí tenemos esa hoja os voy a dejar por aquí abajo el link vale para que la tengáis clara y bueno está está chichit de la psicología de mi ciclo de mercado que nos pone wall street wall street si está de puntocom os dejo el link por aquí no sé si está correcto pero bueno por esta imagen os va a llegar directamente bueno pues tenemos aquí un montón de puntos en el que pasamos el de capitulación la depresión y bueno el ya no creemos en nada y ahora en vez de en disbilif estamos en bilif ostras ya empezamos a creer creerás cuidado pasaremos por un thrill y luego el de euforia es el peligroso porque es el momento en el que todo el mundo se queda enganchado vale entonces para verlo en castellano que yo sé que más de uno estará por ahí diciendo ahí bueno pues estamos en esta parte de esperanza ahora ya creo ya creo en lo que hay empezamos a subir sube 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 al siguiente es el de alivio y el de optimismo es el ese de euforia locura vale cuidado porque es el punto del mercado en el cual bueno pues nos podemos ir al carajo evidentemente el punto de capitulación en el que hicimos las compras principales de lo gordo era en un momento bueno la zona entre 16 y 20 mil aproximadamente hasta 25 mil yo creo zona muy muy buena y a partir de ahí pues fuimos pasando pues por varias varios puntos estamos en este actualmente y por eso yo digo que tiene que haber uno y dos impulsos más importantes en el mercado ahora bien de aquí a aquí no quiere decir que vaya a ir hacia arriba sino que el mercado puede meter un cataplón y luego ir ahí bueno ya lo hablaremos en el vip con más tranquilidad así que bueno vamos a lo que es el mercado vamos al mercado porque la dominancia del usb de momento se resiste esto es como cuando dice mi suegra se ha resistido a ser enterrado fuera fuera está en una zona de soporte de momento aguanta y esto hace que bitcoin en el día de hoy bueno pues tenga vamos a verlo aquí un día también irregular es como de medio te aguanto de momento es un martillo invertido verde es una vela verde positiva sobre todo porque es muy positiva porque rompió esta zona verdecita verdecita que nos habíamos quedado ya al bordecito y lo hemos roto si lo vemos en cuatro horas lo vemos bastante más claro vemos como todo es una zona de apoyos tocamos una vez tocamos dos veces y estuvimos en la zona peleando un poquito y venga para arriba ya le hemos rechazado una vez y dos veces con sendas velitas y mechitas que se han apoyado en la zona así que seguimos con tranquilidad de momento en la zona bien al alza bueno todos bastante contentitos en cuatro horas todavía tenemos gas para para seguir subiendo en una hora hemos llegado a la parte superior hemos estado tontando un poquito a tocar otra vez el 50 por ciento y ahí estamos bastante relajados bastante bien en principio la verdad las cosas como son y poco más que añadir es decir ahora mismo cuáles serían los soportes y cuáles serían las resistencias yo ya dije que el momento de este movimiento el objetivo era llegar este pivote hemos llegado al pivote siguiente objetivo siguiente pivote no hay más 66.000 eso es lo que hay tenemos entre medias algo que ver si que es este máximo donde hemos llegado porque porque son este y este de aquí vale ser algo intermedio esa zona ahora bueno es lógico llegamos tocamos el el pivote volvemos a apoyarnos en el soporte lo damos por bueno volvemos a intentar atacar no podemos volvemos a apoyarnos en el soporte y recogemos dinerito en la zona que es lo que estamos haciendo veis como el volumen además fijaros cómo subió y está muy interesante en la zona no es un súper mega volumen pero ya sabemos que hay poco dinero en los exchange y encima es lunes con china de fiestas vamos con esto china de todo el día fiesta bueno al revés tanto al día currando bueno pues bien bien veamos como el fin de semana fue un volumen muy chunguillo muy poquito y hemos despertado ha despertado a la bestia bueno pues a ver si mañana despierta un poquito mejor esta vela está siendo bastante interesante pero bueno le quedan seis minutos a ver qué tal acaba en cuatro horas podemos observar que queda seis minutos también para acabarla y fijaros que martillito más majete nos está dejando aquí tenemos un martillo invertido aquí tenemos un martillo que aunque rojo bueno tampoco es tampoco está mal y vamos a ver qué decide si decide que todavía tenemos que acumular más en la zona o va a intentar atacar la allá a los 64 atacarlos y romperlos hasta los 66 esperemos a ver paciencia vale todo esto es una cuestión de mucha paciencia sobre todo la gente de muy largo plazo de verdad tenéis muchos webs porque yo el total market por su parte la zona de resistencia la pasa pero todavía no llega a la siguiente que es la zona de los 2.25 aproximadamente de media y la dominancia bitcoin pues vuelve a repuntar vuelve a repuntar yo recuerdo recordemos vamos a poner el semanal para saber dónde estamos vale con la dominancia dominancia bitcoin estamos en una zona vale habiendo sorpasado o pasando estamos en ponemos un punto exacto no es justo esta línea es toda esta zona que hay aquí de lucha vale en la cual fue un soporte súper importante y un segundo soporte súper importante la tercera vez que la pasamos rompimos y fue el bull run del ciclo pasado eso es un poquito lo que esperamos posteriormente a esto por eso está dibujada esta línea aquí sabíamos que esto podría ser una zona de resistencia en la cual está ahora mismo aunque hayamos pasado la línea y la línea de tendencia no deja de estar dentro de la misma zona ahora bien porque está dibujado esto aquí hacia arriba mi modo de ver no creo que pasásemos de 62 y medio vale porque veis este piquito este piquito este apoyo vale pues esa línea que genera puede ser una zona la que vaya la dominancia de bitcoin en caso de que hubiese ahora mismo ya en breve una hecatombe en cuanto al precio vale entonces podría dispararse hasta ese punto más allá yo lo dudo que cuanto más suba mejor porque más potente va a ser el bull run pero yo estamos en ese punto ya poca leche puede haber hemos iniciado una una subida importantísima y si lo vemos en el ciclo que yo creo que es donde tenemos que verlo porque si no nos hacemos muchos puzzles vale toda esta subida se dice cuando empieza el bull run a ver señores que es que llegamos aquí desde la claudicación que hemos visto en esta hoja vale desde la claudicación esta capitulación que hubo aquí vale ya la estamos ya estamos en ella o sea ya la pasamos o sea si alguien está esperando a que pase esto esto ya ha pasado ahora después de esta zona ya vimos que hay otra otro impulso posterior vale que es la salida de esta figurita que tenemos aquí y la salida es desde esa figurita lo que nos marca y os lo voy a recordar nuevamente vale tenemos este es el máximo y vamos a dibujarle el mínimo que está aquí vale entonces entre estas dos líneas que tenemos aquí tiramos esto para proyectarlo en el punto de ruptura yo no sé cuál va a ser el punto de ruptura pero supongamos que es aquí en este punto donde nos lleva a 99.000 solamente esta ruptura nos lleva 99.000 vale entonces ahora eso pasa en dos días ahora que alguien diga que este este ciclo vaya pasando de 16.000 a 73.000 tiene huevos tiene huevos otra cosa que digas es que no he tenido huevos a invertir cuando tenía que invertir y en vez de comprar aquí 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 o aquí he comprado aquí y por eso estoy amargado vale te lo compro o ahí está otra de ando y he perdido dinero te lo compro eso nos ha pasado a todos pero decir que este ciclo es una castaña cuando hemos llevado de momento un 368 por ciento al alza hay que echarle huevos hay que echarle huevos vale igual que la gente cuando estamos aquí esta caída que hubo aquí a 51.000 a mierda bitcoin es una mierda o sea aquí cuando hizo este pico bitcoin era maravilloso sin llegar a 51.000 y aquí que está en 51.000 bitcoin es una mierda venga hombre vamos a ser un poquito más serios con lo que decimos vale creo yo voy a mí llamarme loco por eso es lo que pienso en fin venga vamos al dólar por su parte está en un día bueno un poquito de stand by aquí espera vamos a esperar a stand by vale y bueno pues esta vez que aquí hay un apoyo en el mismo precio donde está ahora aquí hay otro apoyo en ese mismo precio aquí el apoyo en la zona entonces es una zona un poquito conflictiva para él debería de retroceder un poco al menos hasta aquí la zona de 101 8 718 aproximadamente pero como está fuerte y los datos son chile siendo tan bueno pues esto está está desmadrado el jodido en fin qué pasa con las altcoins pues bueno vamos a ir primero a la parte más negativa que es muy parecida a la positiva de tampoco quizás hay un poquito más de positividad vale entonces es el db o rn hdx matrix hnt cvc retrocede un 460 no está mal después de la carrita que se pegó con la cara retrocede y se consolide por encima de esta línea de tendencia que ha llevado desde la parte baja del mercado en la perdió volvió a tocar suelo y ahora lo atacó pues le toca apoyarse en la zona y consolidar para seguir presearch pero trias rdr y polis que baja un 386 18 y pico con lo bien que estamos ahí en la zona 24 así sigue subiendo poco a poco paciencia seguimos con la paciencia ya poca leche no estamos por debajo del 4 por ciento incluso que tampoco me quiera ir retorciendo un poquito a esta está sufriendo mucho yo no sé por qué no entiendo muy bien por qué debería de haber roto y ya bueno ya romperá por su parte por otra parte la parte más positiva que es un poquito más abundante que la negativa tenemos a melos un 15 por ciento ahí dios mío melos porque no habré comprado antes bueno pues ahí está vale muy muy bien tirando lo suyo su y que también lo está haciendo muy bien un 1445 máximo anterior que está en él vale totalmente histérico vale están rompiendo toda la zona histórica que tiene así que yo no digo nada que luego todo se sabe pero cuidado también por la parte porque fijaros que que puede formarse un canal para el libro y de ser web ese paca pero bueno de momento está muy muy potente muy positivo super people rune 672 muy bien está en una zona en un momento que la pase nos va a llevar a esta línea roja en la zona de 658 venir también un 580 no también tenemos por aquí es en x one harmony con un 449 bueno ya rota la línea de tendencia he hecho el pulgar bueno pues a ir a ir escalando poquito a poco no ccx también o mi phantom un 430 muy bien porque espiras llegados con la ns tp que teníamos vino se apoyó y bueno a seguir alza siguiente objetivo está en los 086 tía también está por aquí y además si no me equivoco explicar los que es una de las que habéis pedido bueno pues en principio tía jo tía que tiene día pues ya tiene que vamos a ponerlo aquí para ser ahí venga tenemos una línea de tendencia clara tenemos una zona de soporte interesante que de momento está aguantando bastante bien no hemos perdido ni siquiera hemos venido a los precios de salida con lo cual esto es bastante bueno para un proyecto que es bastante nuevo importante importante la ruptura de esta línea de tendencia y y la ruptura de esta zona en la zona de 670 vale la ruptura de los 670 donde nos va a llevar hay amigos patapum nos lleva a la zona de 12 así que esa es la clave la clave ahora mismo tiene que romper esa zona si le metemos vamos a meterle lo linguan vale y no está diciendo que ya tenemos el precio por encima de la de 20 esto es muy bueno nuestra línea de medias veis como ha pasado de rojo a verde en diario así ahora lo que le falta es un poquitito de volumen y un poquito de ganas poca leche más poca leche más vamos a meterle vamos a ver aquí en el olinguan la medida de 50 datos y que se la quite se la quite a este es el v2 si tengo insalo yo aquí el v2 del olinguan vamos a quitarlo vamos a quitarlo no no vamos a quitarlo vamos a entender aquí la 50 vale fijaros que ya tuvimos aquí el cruce de la naranjita con la morada que es la medida de 50 esto es un cruce muy positivo es un poquito es un curso un poco lento vale más lento que el que nos marca aquí el olinguan que veis que nos pone una cruz verde nos dice oye que nos vamos para arriba y nos fuimos para arriba bastante bien no sé desde el cruce que ha hecho más o menos un punto para no ser un 37 por ciento vale pues nos marcó el cruce no dijo 37 por ciento alza vale bien ahora línea de tendencia retrocedemos y vamos a volver a atacarla no hemos hecho un mínimo inferior al anterior con lo cual esto es muy positivo y aquí este máximo y su máximo superior a esta zona anterior con lo cual muy positivo intento de cambio de tendencia le hace falta romper la línea de tendencia y pasar ese máximo anterior y ese alza no no tiene más vale vamos a quitarle así que en principio poco más de tía importante mirar el rsi que se mantenga por encima de 50 y si el mercado lo permite ir a ir a la alta pero le hace falta romper esa línea de tendencia para empezar por acá la línea también está por aquí hay o crsr apt unis hay con un 2 91 y bueno ya estamos en cositas sencillas teníamos por aquí para ver x rt yo no sé si la tengo yo vamos a ver qué es x rt importante vamos a ver aquí en cripto x rt en kraken venga pues en kraken que me gusta kraken vale tenemos la media de 50 está el precio por encima eso es positivo eso es bastante positivo lleva una zona bastante complicada no antigua bastante antigua bueno bastante antigua es que tampoco que sea un proyecto muy antiguo esperamos que fijaros como vamos a marcarla aquí un rectángulo en toda esta zona que es la zona de resistencia que tiene ahora mismo donde ya ha tocado aquí no pudo se fue al carajo muy al carajo intentó otra vez hizo un doble techo no pudo doble techo no significa que volvemos otra vez al inicio y efectivamente ya partir de aquí a trabajar de momento el primer objetivo lo ha logrado lo ha conseguido cuál era el primer objetivo pues yo creo está bastante claro que era venirse a esta zona de máximos que tenía aquí claro es que aquí en cierre hay esa zona de máximos pues bueno el objetivo era llegar a tocar ahora después de que yo llegaba y he tocado que necesito hacer un mínimo ascendente de momento la media de 50 nos sostiene objetivo volver y pasar en el momento que pase la zona de los cuatro y medio ya se irá por probablemente bastante rápido a la zona de los nueve y medio que es mucho decir es mucho decir estamos hablando que desde donde estamos ahora mismo estaríamos haciendo más o menos un 172 por ciento y desde la ruptura estaríamos hablando de un 100% yo esperaría a la ruptura yo sé que es muy tentador comprar ya etcétera etcétera y bueno pues una compra aquí no te diría yo que no pero si yo tuviera que entrar entraría cuando demuestre la fuerza de romper esa zona es decir que posiblemente vaya a romperla consolide y en la consolidación entonces si entrar mientras tanto lo veo complicado y también viendo el contexto que haya de mercado vale que más tenemos en veis bueno resistencia está clara y soporte yo creo que también está bastante claro la zona de dos vamos a ver que va que va que va que va que va que estás aquí está acá atrás vale no es que sea maravilloso pero ya tiene una temporalidad importante fijaros como desde que salió no hizo más que caer hasta septiembre más o menos bueno de hizo suelo aquí en junio toda esta zona del año pasado todo el verano pasado se lo estuvo haciendo aquí está este cambio de tendencia pegó un pepinazo súper importante para ir a un pivote gordo de casi a la zona del dólar aquí a primeros a finales del año pasado y a partir de ahí pues cuando tiene una zona en la cual parece parece que hemos hecho una especie de acumulación en toda esta zona bueno veis se las gasta bastante importantes cada vez que mete un pepinazo vale lo hace con bastante potencia pero bueno depende igual que salga el bull run salga adelante en cuanto a algo en cuanto a bitcoin yo no tengo ninguna duda yo creo que ya lo hemos estado viendo pero en cuanto al coins bueno pues ahora es que tenemos que darnos cuenta de que tenga una limpieza de alcohings que no ha habido ninguna limpieza de alcohings y esto no puede ser no puede ser no puede haber cinco millones de alcohings y literal en el mercado esto es una auténtica locura o sea el dinero está tan disuelto que no va a ningún sitio porque la gente cree en esas oportunidades que puede darle una alcohings que está muy bien pero ostris no sé yo no lo veo en fin de momento en zona de resistencia buena zona de soporte del mercado 0 21 zona de resistencia lo tenemos para en 0 30 poco más que añadir la media 50 la salga salga la alza y que el rsi pase del 50% para poder entrar una zona de construcción vemos que estamos aquí en la zona roja hemos pasado la línea de puntos verdes hacia arriba hay que pasar la línea de puntos rojos hacia arriba cuando ya esté más interesante el objetivo que podríamos marcarle pues bueno de este último retroceso vale este último retroceso puede indicar vale que tenemos un primer objetivo ahí en la zona de los 0 70 y un segundo objetivo ya por encima de este máximo anterior vale así que bueno soltidad de la zona de 1 0 70 y 1 yo creo que es bastante plausible pero cuánto va a tardar quién sabe no depende de una gráfica no depende de de que le tiramos un fibo depende de que el mercado acepte veis como proyecto correcto y que él el burrón de una de las alcohings salga adelante bien hoy los señores aquí de los gtfs han dicho vamos a caer mucho ahora nos recuperamos y bueno el postmercado ha cerrado muy paralelo a lo que ha sido el cierre de mercado así que bueno ni tan mal no está no está mal para ser lunes con con china de festivo así que bueno vamos a terminar con bitcoin bitcoin en una hora vemos que ya hemos tocado dos veces la zona de soporte bueno mientras no aguante y poder alza pues tenemos la posibilidad de volver a tocarle inclusive perderla lo dicho como soporte en estos momentos la zona de 60.000 como resistencia la zona de 66 estamos en todo el medio así que puede pasar cualquier cosa como digo chicos y chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias. Gracias.